Ahora vamos a Nueva York, donde vamos a felicitar antes que nada a Thalía, que hoy recibió el premio Latino Impact Summit 2017, que se le otorga a líderes latinos que apoyan y motivan a nuestra comunidad. Roner Figueroa también participó en esa cumbre y esto estuvo con Thalía en exclusiva. Él nos acompaña desde la sede de la ONU en Nueva York con todo lo que se vivió allí, Roner. Así es, María Celeste. Bueno, imagínate, si yo me siento orgulloso que soy el maestro de ceremonias, imagínate cómo se sentía a Thalía que le entregaron el premio por el liderazgo en la filantropía, una cosa que de verdad nos llenó a todos de orgullo. Pero lo que más me gustó de todo fue que en la ONU se escuchó amor a la mexicana y todos nos pusimos a bailar al ritmo de Thalía, así que vamos a verlo. ¡Qué momento más increíble que hemos vivido hoy cuando te entregaron este premio! Un reconocimiento a Thalía por tu labor humanitaria. Con todas las fundaciones que tú trabajas y que la gente yo creo que no sospecha con cuántas trabajas. Mi amor, es que de verdad que es algo que todos deberíamos estar haciendo, ¿no? Hacer algo que nos mueva en el corazón, en el alma, para ayudar, poner una lupa en la vida de un ser que lo necesita. Yo creo que es lo más importante. Hoy, cuando te vi por primera vez, te vi nerviosa porque te emocionó mucho que te dieran a ti este reconocimiento. Es una oportunidad impresionante para tener un micrófono, una cámara y poder decirle a la gente que es importante ser tolerante, que es importante fomentar el amor, que es importante fomentar la unión, sobre todo en este mundo donde todo está un poco de cabeza. Tú colaboras con The March of Dines, ¿verdad? Colaboras y eres embajadora de buena voluntad con la UNICEF, siempre en Derecho de los Niños. Has trabajado con el Hospital St. Jude. Has hecho cosas hasta por las víctimas del terremoto de México, pero siempre lo haces de una manera muy discreta. Es algo que no quieres decir, es algo que lo haces, pero definitivamente creo que es importante esta plataforma para que la gente realmente ayude. Sí, es importante. Y no solo cuando pase algo dramático, que es algo que sí se tiene que hacer, pero diario, diario. ¿Qué se sintió escuchar Amor a la Mexicana en las Naciones Unidas en este salón? No te lo puedo creer, nunca me imaginé amor a la mexicana en las Naciones Unidas. De verdad, o sea, te juro mi corazón, mira, se me sale. Y ya por último, ¿cómo vas a pasar las Navidades? ¿Te quedas, te vas, qué vas a hacer? Lo voy a pasar con mi familia, con mi marido, que mañana mi marido y yo cumplimos casi 20 años de juntos. ¡Guau! Casi 20 años de casados. ¿Qué guasa son esas? ¿Platas? ¿Papel? ¿Tijera? Yo no sé, tijera, oye, piedra, papel. Tijera. Pero de verdad, que bueno, pues ya eso, ya le dije, ¿qué vamos a hacer esto? Y pues vamos a divorciarnos. Ok, vamos a divorciarnos. Sí, ya. Me digan eso que después empiezan. Talía se divorcia. No, 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 no. Nos amamos y vamos a pasarla juntos con los niños. Esa es nuestra prioridad. No se divorcia, señores, no se alarmen. Y además una entrevista exclusiva que solo la pudo dar aquí en Al Rojo Vivo para nosotros, cosa que le agradecemos de verdad de mucho corazón. Pero como te digo, María Celeste está radiante, plena, satisfecha. Y nos adelantó para todos sus fanáticos, desde luego, que a principios del 2018 lanza nuevo material discográfico. Así que estamos muy orgullosos de ella que nos represente como latinos en los Estados Unidos. Regreso contigo, María Celeste. Gracias, Rony. Le deseamos feliz aniversario a Yaya Tomy. Y bueno. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...